Bienvenidos de nuevo a este curso de Chaitanya Academia de Nama Tatua. Entonces, reverencias aquí a todos los devotos de Sudamérica, Centroamérica, México, a todos los de habla hispana, España. Entonces, vamos a continuar nuestro seminario sobre Nama Tatua. Entonces, vamos a continuar la parte tres del seminario, de nuestro curso. Y esta semana estamos transmitiendo el seminario desde Basel, Suiza. En Suicestlandia, as you know, Basel is in the English and German name for Tulsi. Como ustedes saben, entonces Basel es de Alemán. So, this is Forest of Basil, that means Brindaba. Y con Tulasi ahí en el área, entonces significa que es Brindaba. 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 Amén. 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 First of all, I offer my Sastanc Dandavatpus Panjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudeva. Asma Dea Panamaratatama Guru Pada Padma Nithya Lila Pravista Om Vishnupada Ashtotara Satasri Rupanuga Acharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Vahaja Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias Mi corazón en miles de pétalos de flores A los pies del loto de mi más adorado y venerable Srila Gurudeva Asmadiya Paramadhyatma Nithya Lila Pravista Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Luckily, I have for my pranam thousands of times At the lotus feet of my Guru's Guru My Param Gurudeva And to Srila Prabhupada And to all the great archerias In our Srila Rupanuga Gaudiya Guru Parampara Igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias Al Guru de mi Guru A mi Param Gurudeva Asrila Prabhupada Y a toda la línea discipular De la Srila Rupanuga Gaudiya Guru Parampara And finally, I have for my pranam To all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas Vanchakalpatviruvista kripasandvayavata Apudhidampavraya Vaishnavipio Vanchakalpatviruvista kripasandvayavata Vaisnavi Bhattana Vaisnavi Bhattana Vaisnavi Bhattana Khrushchandha Puhu Keejayan Khrushchandha Puhu Keejayan Entonces hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestro seminario sobre Nama Tatua. En la parte uno hemos hablado sobre la ontología del Santo Nombre. En la parte uno hemos hablado cómo el Santo Nombre es Man Manasa Agorcharan. ¿Qué quiere decir? Que está más allá de nuestra mente y de nuestra percepción. We discussed how the Holy Name is Vikalparajita. It is not a product of thought construction. Y también hemos hablado cómo el Santo Nombre es Vikalparajita. ¿Qué quiere decir? Que no es un producto de nuestro pensamiento, de nuestro pensamiento. How the Holy Name is Yatita Pratita. How it gives immediate realization. Y también cómo es Yatita Pratita. Que da inmediata experiencia del Santo Nombre. So in this way, from many different perspectives, we discussed how the Holy Name is fully transcendental. Y así, de diferentes formas y aspectos, hemos mostrado cómo el Santo Nombre es completamente trascendental. So in part two, we raise the question, if the Holy Name is fully transcendental, and our body, mind, and senses are material, how is it possible for the human being to chant the Holy Name? Entonces, en la parte dos de este seminario, hemos hablado sobre cómo el Santo Nombre, siendo trascendental, de características trascendentales, cómo es posible para nosotros, almas condicionadas de cuerpo, mente, y palabras, cómo podemos nosotros pronunciar el Santo Nombre. Y también hemos explicado dentro del Brahma Upanishad cómo es que nuestro cuerpo está diseñado para dos motivos. La primera que es para, si bien podemos tener un disfrute sensorial con este cuerpo, pero al mismo tiempo tiene, está diseñado para nosotros experimentar la trascendencia. Y también cómo el Señor Supremo ha manifestado este Akash, que es el éter, y cómo también ha manifestado el Shabda, el sonido, que son los medios por el cual nosotros podemos experimentarlo al Señor Supremo. Y la pregunta que surgió la última semana, creo que fue la Kripa Rampuru, que le preguntó que si el nombre del Espíritu Santo es Nikila Pramán Pariched Agochara, no es posible por cualquier tipo de Pramán, entonces el Shabda es uno de esos Pramán. Entonces, ¿cómo podemos ver el nombre del Espíritu Santo? Y entonces también se ha preguntado la anterior semana, creo que es de Kripa Rampuru, ¿cómo que siendo el santo nombre Nikila Pramán Agochara, que está más allá de cualquier evidencia que podamos dar nosotros, también parte del santo nombre es una evidencia, el Shabda, que es un Pramán, entonces, ¿cómo se reconcilia? En respuesta a esa pregunta, puede ser dicho que el Shabda puede ser porusheya o apurusheya, que viene de una fuente humana o de un ser eterno, y que es manifestado del Señor Supremo, pero con ningún comienzo, un sonido eterno. Entonces, habíamos explicado que este Shabda puede ser porusheya o apurusheya, que quiere decir que puede ser condicionado o trascendental, y de hecho también este Shabda puede ser apurusheya, que es eterno, sin ningún inicio, sin ningún tiempo, sin inicio. Pero el apurusheya Shabda, que es el sonido de los Vedas, también no puede ser percebida sin la miseria del Supremo. Y también este apurusheya Shabda, que es el sonido de los Vedas, tampoco puede ser percibido sin la misericordia del Señor Supremo. Entonces, incluso ese sonido que es apurusheya, el sonido eterno, que es manifestado del Supremo Lord, los Vedas, ellos mismos, aunque sean Pramán, una persona no puede realmente experimentar la trascendental naturaleza del Shabda Brahma, sin que sean Swarup Shakti Anubrihit, they have received the mercy of Bhakti Devi, the internal potency of the Lord. Entonces, si bien este apurusheya Shabda, este sonido trascendental, es un Pramán que viene mismo del Señor Supremo, una persona no puede entender, no puede entender este sonido trascendental, incluso siendo un Shabda, siendo un Pramán, si es que no se convierte en un Swarup Shakti Grijap, que quiere decir que... Swarup Shakti Anubrihit. Anubrihit, sorry. Good. Anubrihit, si no es una persona, Swarup Shakti Anubrihit, aquella que sea recipiente de la misericordia del Bhakti Shakti. Incluso la respuesta ya se dio durante la clase, la explicación de la clase, incluso antes de haberla preguntado. Porque dimos la evidencia hablada sobre el avatar de Matsi Avatar, él dio la respuesta. Y eso era en el capítulo 24, verso 38. Where, Matthew Avatar is saying, Madi amma himanam cha param brahmeti shabditam vetyas anugrihitam me samprashnavi vritam vridi, that I can be known by Shabda Brahma of the Vedas, but you will realize this, how? Vetyasi, you will realize anugrihitam me, when my anugraha comes, that means you become Swarup Shakti Anugrihit, under the shelter of the internal potency, then the divine sound manifests its divine form, qualities and pastimes. Entonces, en este verso se explica que el Señor está explicando y dice, bueno, yo puedo ser conocido por el Shabda Brahma de los Vedas, pero puedo ser solamente conocido aquellos que se convierten en un anugrihit, que quiere decir que la potencia interna, ellos se convierten en un recipiente de la potencia interna. Entonces, a partir de eso, se puede manifestar el sonido divino y podemos entender la forma, la cualidad y los pasatiempos del sonido divino. Entonces, la parte tres que es el día de hoy, está titulado, el sonido es un avatar del Señor Krishna. El santo nombre es el sonido. Después de que el Sr. Chaitanya Mahaprabhu had eaten the dried, the uncooked rice of Shukumbha Brahmachari, then he went into an ecstatic mood and he began to explain the meaning of the verse, Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam, Iva Kevalam, Hello Nashtava, 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 Gatira Nyetam. Entonces, se dice aquí, que el Sr. Chaitanya Mahaprabhu, después de haber masticado, de haber comido esta fruta amarga de Shukumbha Brahmachari, él entró en éxtasis, en un humor extático y comenzó la explicación de este verso, Harer Nam. So, Sr. Chaitanya Mahaprabhu said, Kali Kale Nama Rupei Krishna Avatar Nama Hoi Te Hoi Sarva Jagata Nistha The holy name of Krishna in this age of Kali is the avatar of Krishna. Este verso dice, El santo nombre del Señor Krishna para esta era de Kali Yuga es su avatar, el avatar del Señor Krishna. Kali Kale, in this age of Kali, Nama Rupei, in the form of the holy name, Krishna Avatar, see Krishna descends to this world. So, Nam Hoi Te Hoi Sarva Jagata Nistha and by that holy name, the whole universe, everyone in the universe will be delivered. Entonces, se dice Kali Kale, ¿qué quiere decir? Que en esta era de Kali Yuga, la encarnación del Señor Krishna es a través de su nombre, de este sonido, de este Nama Rupa, es la forma. Y este santo nombre en todo el universo va a liberar a todos. Now, Sri Chaitanya Mahapu himself is saying that this Hari Nam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 is the avatar of Krishna. It's quite astonishing because Krishna comes only once in a day of Lord Brahma, once every eight billion, so many millions of years, but the holy name can come at any time. Entonces, es increíble que este Hari Nam, el santo nombre, es el avatar de Krishna porque Krishna se manifiesta en un día del Señor Brahma en muchos billones, billones de años, pero el santo nombre se puede manifestar en cualquier momento. So, when we say the holy name is actually an avatar, is this a metafor or an analogy or is it directly and literally a fact? Entonces, cuando decimos que el santo nombre es su avatar de Krishna, ¿qué significa esto? ¿Es una algo metáfora, es una analogía o es un significado directo? Because when an avatar comes, he comes with his dham, with his associates, with all of his qualities and pastimes. Porque cuando viene un avatar, desciende con su dham, con sus asociados, sus cualidades, sus pasatiempos. So, how can the name be like that? Entonces, ¿cómo es posible que el nombre sea de esta forma? So, we want to show exactly, precisely, why Sri Chaitanya Mahaprabhu said that the Krishna's name is an avatar of Krishna. Unless you understand how the avatars appear in this world, we'll not understand how the name appears in this world. And if we realize how the name appears in this world, we'll realize how the avatars appear in this world. they are, it's the same tatua. So, in this subject, we'll begin our investigation with the Mandukya Karika, the explanation of the Mandukya Upanishad. Entonces, vamos a comenzar con la explicación sobre este Mandukya Karika del Upanishad de Mandukya, Mandukya Upanishad. So, there it is said Pranavohya Param Brahma Pranavasca Param Smritam Apurvantarabhyona Parapranavohyaya Saravasya Pranavohyadi Madhyamantastataiva Evamhipranavam Kratva Vyasluteta Danantanam The Pranava, that is Om is Para Brahma, the Supreme Absolute Truth. Entonces, este Om es para Brahma, la Verdad Absoluta. This syllable, Pranava Om is unprecedented, imperishable and has no inside and no outside. Entonces, esta sílaba Pranava de Om quiere decir que es sin precedente y que no perece. Beyond this Om there is nothing in existence. It is all existence. Y más allá de este Om todo existe. Om is the beginning, the middle and the end of everything. Y Om es el comienzo, el centro y el final de todo. If someone knows the Pranava Om, then he knows the Supreme Lord. Y aquel que conoce la sílaba Pranava de Om conoce también al Señor Supremo. Pranava is the form of the Supreme Lord residing in everyone's heart. Pranava es la sílaba que es del Señor Supremo que reside en el corazón de todos. Aquel que conoce el Pranava Om que es omnisciente omnipresente entonces nunca se lamenta. Because the Pranava Om is all auspicious and brings a complete end to the experience of duality. Porque el Pranava Om es todo auspicioso y pone fin a todos los lamentos. One who knows this can be called a Muni. If you don't know this you cannot be called a Muni. Y aquel que sabe esto es llamado Muni, un sabio, y aquel que no conoce esto no puede ser llamado Muni. So when one hears these statements of the Mandukya Karika then one may think oh this is just some exaggerated glorification Arthavad because all of these characteristics are characteristics of God so how can they be characteristics of Om this vibration but it should be understood that the vibration Om is the Supreme Lord himself in the form of Akshar a syllable pero también se tiene que saber que esta sílaba Om esta vibración Om también es el mismo Señor Supremo en forma de Akshar a sílaba this is why in the Padma Purana it is said there is no difference between God and his holy name so one may raise an objection that how can the holy name be generated by the tongue of a material tongue of a human being and the answer is that the senses or the tongue cannot generate this holy name but the Supreme Lord just as the Supreme Lord made the Vedas manifest within this world so in the same way the holy name appears in this world therefore whatever is written in the scriptures regarding the history of the appearance of the Vedas in this world is a description of how the holy name appears upon the tongue of the practicing devotee entonces se dice que que el señor que el señor supremo ha manifestado los Vedas dentro de este mundo material y esa descripción de los Vedas dentro de este mundo material está evidenciada en todas las escrituras y de la misma forma esa descripción que manifiestan los Vedas en este mundo es la descripción que aparece el santo nombre en la lengua del practicante let me make clear whatever is described in srima bhagavatam about the history of how the vedas were manifested in this world is also the description of actual actually nam tatwa how the holy name manifests in this world so in the 11th canto of Srimad Bhagavatam there is a description about the appearance of the Vedas entonces en el canto sorry eleventh canto chapter 21 verse 36 entonces en el Srimad Bhagavatam en el canto 11 capítulo 21 verso 36 hay una descripción de cómo los Vedas se manifiestan en este mundo Shabda Brahma Sudur Bodham Pranendriya Manomayam Anantaparagamdiran Durvigayam Samudravat So Krishna is describing the transcendental sound of the Vedas Shabda Brahma is very difficult to understand Durvigayam Entonces aquí el señor Krishna está escribiendo que aquel sonido trascendental de los Vedas es muy difícil de entender It is unlimited and it is deep like the ocean Es ilimitado y es tan profundo como el océano Pranendriya Pranendriyaman o mayam means that this Shabda Brahma transcendental sound manifests on different levels within the Pran the mind and the intelligence and the senses So in the Rig Veda that is the details of that have been explained In Rig Veda 1 164 45 The wise men know four aspects of sound in the Vedas El hombre sabio conoce cuatro aspectos del sonido en los Vedas They do not reveal the three aspects which are hidden within the body Ellos no revelan los tres aspectos que están dentro del cuerpo And the outer aspect of sound which you hear is only the fourth aspect of sound Y el cuarto aspecto que el cual tú escuchas que sale de la pronunciación es el cuarto aspecto del sonido So then Sri Krishna said As the unlimited and unchanging omnipotent personative Godhead living with all living beings I personally establish Aum within the Chitta of all living entities And it can be perceived It is very subtle like a Tantu That means if you break the stem of a lotus flower there are many small fibers inside It's very fine like the fiber of a lotus flower So the purpose of this is is that how does transcendental sound appear It appears first in the Muladhara chakra In the form of a very subtle vibration of prana So sound on that level is called para Then that movement of prana rises up to the manipura chakra And it manifests as a vibration within manas the mind And then it is called that level of sound is called pacianti Then it rises up to the anahata chakra the heart chakra and becomes begins to before it was unmanifest now it's manifesting its characteristics there on the level of madhyama sound Before the sound was unmanifest and that unmanifest sound is called nad And then as it rises it begins to manifest its characteristic of om om and from om manifest all the vedas all all the vedic mantras and the fullest manifestation of that nad brahma is srima describing the rasa and pastimes of kristian and brajagopis Y esa manifestación completa de ese Nat Brahma es la manifestación del Srimad Bhagavatam, todos los pasatiempos de las Vrajagopis. Entonces, primero en el nivel de Prana, en el Muladatta Chakra, luego en el nivel de Manas, en el Manipurga Chakra, luego en el nivel de Buddhi, en el Anahata Chakra, luego viene al Vishuddhi Chakra y se manifiesta como el sonido de audiencia que puedes escuchar y que puedes grabar con tu teléfono de grabación. Entonces, se manifiesta primero el Prana es... Y luego, ahí está, luego nuevamente sigue subiendo este Prana, este sonido, y está en Anahata Chakra, que es el Buddhi, y finalmente pasa al Vishuddha Chakra, y es lo que nosotros luego pronunciamos. Es este, el sonido que podemos escuchar y que se puede grabar, pero estas grabaciones no tienen el aspecto interno del sonido, sino que es porque no tienen este aspecto interno, porque no tienen Prana. Entonces, esta es la explicación que se da en el canto 11 de Srimad Bhagavatam y en el Rig Veda. Entonces, ahora vamos a describir lo que es sobre Nama Tatva, como se manifiesta el santo nombre que es en el doceavo canto de Srimad Bhagavatam. En el doceavo canto, sixth chapter, verse 36, Shonika Rishi, on behalf of all the Rishis of Naimi Sharanya, he poses a question to Suta Goswami. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, en el canto 12, capítulo 6, verso 36, en nombre de todos los sabios de Naimi Sharanya, Sona Karishi le pregunta a Suta Goswami. So, he said, O gentle Suta, please narrate to us how Paila Rishi, that is the Bishop of the Rig Veda, and he, along with his godbrothers, they're the main disciples of Vyasadeva. So, he's saying, how did Paila Rishi and the other greatly intelligent disciples of Vyasadeva, who are the standard authorities of Vedic wisdom, how did they speak, and how did they divide and arrange the mantras of the Vedas? Entonces, le preguntaron así, O gentil Suta, por favor, ¿nos puedes explicar cómo es que este Rishi, Paila Rishi? Yeah, Paila Rishi. Paila Rishi. Paila Rishi, and Jaymini Rishi, and Vaisan Payan, and Sumanta Rishi are the four Vedas to whom Vyasadeva entrusted, sorry, four disciples to whom Vyasadeva entrusted the four Vedas. Estos, estos, estos cuatro Rishi son los que Vyasadeva confió estos cuatro Vedas, dividió, les dio la responsabilidad de los cuatro Vedas. So, Suta Goswami begins to reply now. Entonces, Suta Goswami va a comenzar a responder. O Brahmin, the first subtle vibration of transcendental sound, that is called Nad Brahma, appeared in the sky of the heart of Lord Brahma, whose mind was perfectly fixed in trance. Entonces, le dice, okay. The Nad Brahma appeared in the heart of Lord Brahma, Lord Brahma, when he was in trance. Okay. Entonces, esa primera vibración sutil, del sonido trascendental, este Nad Brahma, aparece primeramente en el corazón de Brahma cuando él está en trance, en Samad. So, he says, he, Vritiro, Datriba, Vyate, that you can realize this vibration of Nad Brahma only when your external hearing has stopped. So, the yogis who have done Pratyahara, withdrawn all their senses from the external world, they can begin to hear. Entonces, este Nad Brahma solo puede ser realizado, solo puede ser experimentado cuando cierras, cuando cierras tu, el escuchar, el escuchar externo. O cuando estos rishis han hecho Pratyahara, ¿qué quiere decir la restricción de los sentidos? So, not at first, when it rises up to the Anahata Chakra. Anahata means unstruck, because if you want to make a sound, you have to strike something, and the sound comes, is manifest, but this is, nothing was struck, but still the sound came, that's why it's called Anahata, unstruck. Entonces, este sonido previo al Anahata no ha sido producido, o sea, no ha sido golpeado, no ha sido provocado, ¿no? Entonces, cuando llega al Anahata, Anahata significa que produce ya este sonido, se manifiesta ahí, o sea, que hay un inicio de ya, de colisión de él para que produzca el sonido trascendental. Then, next verse, 38. The meaning is that, by doing the Upasana, internal worship of this vibration, the rishis cleanse their consciousness of all impurity and become free from the endless chain of birth and death. Entonces, los rishis, mediante realizar el Upasana, que es la adoración interna, al pronunciar esta vibración, ellos van limpiando su corazón, and cleanse their heart and... Yes, cleanse their consciousness of all contamination and become free from the chain of birth and death. Entonces, limpian toda su conciencia y así se liberan del encadenamiento de nacimiento y muerte. So then, verse 39, this is a very important verse. From that another Brahma, the unmanifest sound, the manifest vibration, Aum, arises, which is composed of three parts, A, U, M. Entonces, este verso es muy importante, el siguiente, el 39, es muy importante porque de este Nat Brahma, que es un sonido inmanifiesto, luego se manifiesta el Aum, que está compuesto de tres partes, que es A, U, M. Entonces, la manifestación de este Aum se llama Swarat, que quiere decir que por sí mismo se manifiesta, no se manifiesta por otras causas, por sí mismo. And as they realize that Aum, progressively, more and more deeply, they realize, Yatalingam, Bhagavata, Brahmana, Paramatmana, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Entonces, así, mientras ellos, progresivamente, van experimentando este Aum, esto va a convertirse en una experimentación progresiva del Brahman, de Paramatma, y Bhagavan. So then, now the next verse, very important. Srinoti, ya imams, pautam, supta-srotre-ca-sunyadrik, yena-vagvya-jithe-yasya-vyakti-akasha-atmanaha, swadhamno-brahmana-sakshad-vachaka-paramatmana, sa-sarava-mantra-upanishad, vedabhijam-sanatanam. Srinoti, ya imams, pautam. The meaning is, when the sense of hearing is not functioning, that means being withdrawn. Cuando el sentido del escucha ha sido restringido, then, the Purush, the Paramatma, or the Lord in the Heart, he is the one who actually hears the spurt, the spurti, the bursting forth of the sound. Es entonces ahí que Paramatma es el que ocasiona el spurti, el spurt, es decir, la manifestación del sonido. And because this sound, he has no material senses, and this sound is also non-material. So it's Paramatma who hears it. Entonces, es en realidad Paramatma quien escucha, porque no está mezclado con el sentido material. Entonces, este sonido no es material, sino que es realmente que Paramatma escucha este sonido. And the statements of the Vedas, all the mantras of the Vedas are manifest from this spurt. Entonces, y todos los mantras de los Vedas han sido manifestados a través de este spurt. And it manifests in the Akash, the sky of the heart of the living entity, from the Paramatma. Y se manifiesta dentro del Akash, es decir, del cielo, del éter, espiritual, del corazón de los devotos. Sa-sarva-mantupanishad-veda-bhijam-sanatanam. This is the mystery of all mantras and the seed of all the Vedas. Este es el misterio de todos los mantras y es la semilla de todos los Vedas. Okay. So this is a little bit technical. We'll try to explain what it means practically. Bueno, esto es un poco técnico, y pero vamos a tratar de explicar qué realmente significan. Let's say you're asleep. Vamos a decir que ustedes están dormidos. So when you're asleep, your senses are dissolved. Cuando estás durmiendo, tus sentidos se han disuelto. You cannot hear or see or smell anything outwardly. No puedes escuchar o leer ni ver nada externamente. This is the meaning of supta-srote in the state where the senses have dissolved. Este es el estado cuando todos los sentidos se han disuelto. That is called supta-srote. Eso es llamado supta-srote. Yeah, yeah. So, now a question comes that when your alarm clock goes off in the morning, if your senses are dissolved, how will your alarm clock wake you up? Entonces, la pregunta aquí surge, si todos tus sentidos están disueltos, ¿cómo es posible que te despierte tu alarma, el reloj de tu alarma? So the answer is that it's the Paramatma who hears your alarm clock. La respuesta es que en realidad Paramatma es quien escucha tu alarma de tu reloj. And then he wakes you up. Y es realmente él quien te despierta. He brings you out from your sleeping state to the waking state. Él te trae del estado de dormir y te despierta, te lleva al estado de despierto. So similarly, when the rishi closes down his senses, then the sound, the nadabrahma is coming up and it begins to manifest. And the Paramatma hears it and then by his mercy, he makes the jiva hear it. And then when he hears it, he realizes that sound as Brahman, Paramatma and finally Bhagavan, Supreme Lord. Y entonces cuando la jiva escucha este sonido, luego puede empezar a ver a ver para Brahma, Paramatma y Bhagavan. So we have looked at the evidence from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 12th canto and Rig Veda, how the nadabrahma is present in the jitta of every living being and how by the mercy of the Lord when he is meditating, then the Supreme Lord manifests that sound to his internal sense of hearing in the Vidakash, the sky of the heart and slowly, slowly he can realize Brahman, Paramatma and Bhagavan. Entonces hemos explicado a través del dar evidencia del Srimad Bhagavatam, el canto 11, el canto 12, también del Rig Veda, cómo es que este nadabrahma está dentro de la chitta de todas las entidades vivientes y cómo por la misericordia de Paramatma es que luego este sonido puede manifestarse en ese akash interno del corazón de la entidad viviente y luego puede realizar Brahman, Paramatma y Bhagavan. So that bursting force of realization into the Atma Akash, the sky of the heart is called sport. Sport means bursting. Ok, entonces eso, ese sonido que se manifiesta dentro del Atma Akash de la entidad viviente por la misericordia de Paramatma, entonces a eso se le llama sport. Sport quiere decir que brota, que surge. So, that is the cause of realization, that's what we call sporti. The sport poses the sporti, that is a flash of realization. Entonces, ese sport es lo que produce alguien tiene abierto su micrófono, por favor. Entonces, ese sport es lo que produce el sporti, que es un rayo luminoso de realización, de experimentación divina. So, Srila Rupuga Swami said, Atahar si Krishna nama di nabavet graem indre sevamukhi jivado svayameva spuratyada spuratyada means this sport. That the senses cannot perceive Krishna's name, form, qualities and pastimes, but when one becomes sevamukh, that means engaged in service by the Aksha Abhyas, the repetition of the holy names, then svayameva spuratyada, the sound vibration himself, see Krishna, burst forward into your consciousness, revealing his form and qualities and pastimes. Entonces, a través de este verso, Srila Rupuga Swami nos está diciendo que la entidad viviente no puede no puede realizar este sonido a través de sus sentidos materiales, sino que cuando esta entidad viviente se vuelve un sebonmukha, es decir, que está realizando este servicio puede manifestarse dentro de dentro de dentro de su Akash, se puede manifestar Krishna mismo por su misericordia, entonces se va a manifestar en su conciencia y así la entidad viviente va a poder entender lo que son las cualidades, las características del Señor Supremo. Now, now we have discussed the, technically, how the Shabda Brahma transmittal sound manifests into this world. now we'll look at how Krishna appears in this world. And then we'll see how the principles are the same. Hemos descrito ahora como este sonido trascendental se manifiesta dentro de este mundo. Ahora vamos a explicar cómo Sri Krishna se manifiesta dentro de este mundo porque es un mismo, son lo mismo, es el mismo tatua. In Bhagavad Gita, chapter 4, verse 9, Sri Krishna said, janma karma chame divyam evam yuveti tatvataha chaktwadeham punajanma neti mameti sordhyunyam. Hey Arjun, if someone knows the transcendental nature of my janma, my birth, and my activities in this world, then when he gives up his body, he will not take birth again, but he will come to me. Entonces aquí el señor Krishna en el Bhagavad Gita en el capítulo 4.9 dice, Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de janma, de mi nacimiento, de mis actividades, él no va a volver a tomar nacimiento aquí, sino que vendrá directo a mí. So, in the 10th canto, second chapter, describing the appearance of Krishna, it is said, this is 10 to 16, Bhagavan api vishvatma bhaktanam abayankaraha avi veishanksabhagena mana anaka dundubehe The Supreme Lord who vanquishes all fear of his devotees first entered into the heart of Basudev Maharaj. Entonces se describe la aparición, la manifestación del señor Krishna en el Bhagavatam en el canto 10.2.16 y se dice que el señor supremo venciendo el temor de todos sus devotos primero se manifiesta en el corazón de Basudev Maharaj. While carrying the form of the Supreme Lord within his heart, Basudev became effulgent just like the Lord. Therefore, he was very difficult to see or difficult to approach through sensory perception. even Kamsa could not approach him. Entonces se dice aquí que la forma del señor supremo que se manifestó en el corazón de Basudev Maharaj provocó que él tuviera una refulgencia extrema que era muy difícil de percibirlo. Incluso para Kamsa Maharaj era difícil de percibir de verlo, de percibir a Basudev Maharaj. Entonces se dice luego que el señor supremo con todas sus expansiones plenarias fue transferido del corazón de Basudev Maharaj a Devaki. The heart of Devaki. Al corazón de Devaki. So, generally when a person is born in this world then the father of the child who is to be born impregnates physically the mother. Generalmente en ese mundo para que nazca un hijo lo primero que ocurre es que el padre impregna físicamente con un elemento físico a la madre. But Krishna is saying Janma Karamata my birth and activities are all transcendental. So, Krishna was not impregnated into the womb of Devaki by the ordinary means. Entonces, porque aquí Krishna está diciendo que su nacimiento sus actividades son trascendentales. Entonces, no significa que su nacimiento va a ser impregnado de una forma material. but rather Bosudev Maharaj who realized in his heart the Supreme Lord had appeared from the unmanifest state began to manifest there then by Diksha by initiation through transcendental sound OM NAMO Bhagavate Vasudev VAYAHA transferred the Supreme Lord in the form of transcendental sound from his heart to the heart of Devaki. Entonces, aquí se dice que en el corazón de Vasudev se manifestó este sonido trascendental y a partir del Diksha de este sonido trascendental que él realizó en su corazón luego transfirió al corazón de Devaki. Entonces, Krishna viene de su just as el Naga Brahma es unmanifesto y se manifesta en la forma de Aum y se manifesta en la forma de Bhagavan. Similarly, Krishna desde su aprakatlela manifesto pastimes manifesto en el corazón de Vasudeva y se fue transferred por el mantra en el corazón de Devaki y se se manifesta en el corazón de todos del mundo de la vida. Entonces, la misma de la misma de la misma de la misma y de la misma 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 ontológica sequence. Entonces, se dice que así como primero esta no manifiesto y luego se manifiesta el sonido Om y que luego progresivamente manifiesta tanto Brahma, Paramatma y Bhagavan de la misma de la misma forma los pasatiempos del señor Krishna que son primero aprakrita lila se manifestaron en el corazón de Vasudeva y a través del mantra se transmitió al corazón de Devaki y luego a partir de ahí se manifestó para todo para todas las entidades entonces de la misma forma esta secuencia ontológica que sucede con la manifestación del santo nombre igualmente ocurre con Krishna entonces ahora vamos a dar un ejemplo de la misma que se presentó de Krishna donde Él describe la apariencia del nombre y también la apariencia de sus pasatiempos juntos en el mismo versículo en otro versículo Él dice un versículo en el que Él describe la apariencia del nombre y su leela en los mismos palabras pero puedes interpretarlo en dos formas entonces primero explicamos cómo Shabda Brahma aparece luego explicamos cómo Krishna aparece ahora damos un versículo de Krishna donde Él explica ambos cosas simultáneamente en el mismo versículo entonces ahora vamos a explicar un verso donde se explica cómo aparece el santo nombre y cómo aparecen también sus lilas sus actividades entonces en este verso simultáneamente se explica estas dos apariciones este es en el canto 11 capítulo 12 verso 17 y es la respuesta hecha por la pregunta de Udav voy a dar un poco de contexto para la pregunta que hizo Udav Udav was asking about the path of bhakti yoga and Krishna was explaining how bhakti comes from sadhu sangha and that there are different levels of sadhus because because Udav estaba inquiriendo sobre bhakti yoga y Krishna le estaba explicando que solo bhakti yoga puede ser obtenido en sadhus sangha entonces estaba explicándole las variedades de sadhus so as Krishna is describing higher and higher sadhus then he naturally was remembering the highest sadhus because sadhu means one who has praying those who have the highest love he remembered the gopis of brindavan y entonces así Krishna cuando estaba explicando de los sadhus más elevados entonces sadhus aquel que tiene prema entonces el recordó a las gopis de brindavan so Krishna said rámena sardham mataram pranite so palkina mayanurakta diha cittaha vigada bhávena náme viyogo tivrádhyonyam dagrishu sukaya he said when Akrura took myself and my brother Balaram on his chariot from Braj to Mathura entonces dijo Krishna cuando Akrura me llevó a mí y a mi hermano Balaram en su carroza amatura then at that time the gopis whose hearts are anurakta deeply attached to me with a vigada bhava very profound bhavas then in separation they experienced extreme pain tivradhyam so tivradhyonyam dadrishu sukaya and without me they did not experience any happiness at all in my absence there was nothing at all from which they could derive any sense of happiness they were in complete despair entonces y sin me las gopis no estaban experimentando ninguna felicidad en mi ausencia no experimentaban ninguna felicidad al contrario se sentían muy tristes so dadrishu sukaya they did not see any source of happiness ellas no vieron ninguna fuente de felicidad so dadrishu is in the perfect tense and the perfect tense is used for activities which are completed entonces sorry the word dadrishu they did not see is in the perfect tense and the perfect tense is only used for activities which are completed now consider Krishna has left Vrindavan he was in Dvorka with Udav now many years have passed and Krishna is saying when I left they were suffering so much and then he said they did not see any source of happiness which means that their pain and they not seeing any source of happiness is completed but how could it be completed if Udav is there talking to Krishna far away from Vrindavan understand the question raise your hand if you understood the question ok ok so the question here of Krishna that they are in Dwar after many years that Krishna leaves matura so the question when Krishna explains and says that the gopis no vieron ninguna fuente de felicidad y que si que no vieron ninguna fuente de felicidad como es posible que esta esto sea una actividad completa so do you understand it means no you don't understand ok the Spanish people will be struggling yeah we sorry did Harry Ras understand I'll say I'll say it again because maybe a few people here didn't catch it so let me explain again step by step Krishna has left Vrindavan Krishna he went to Matura and Dwar Dwar now it's many years later and he's about to finish his past times he's speaking to Udav and so as far as Udav is aware the gopis are in Vrindavan and feeling separation from Krishna until this day but Krishna said oh those gopis when I left them they did not see any other form of happiness means that that is over now and they are getting some happiness from somewhere that means that now also they are experiencing this sad no because he used the past they did not see any force of happiness that means that now their suffering is over but Udav is thinking how can their suffering be over now because Krishna is with me and they are still there Udav is very intelligent in that point in that time if they did not see any source of happiness that be that 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 completed or that had terminated that that they had in separation but Udav se pregunta y dice pero cómo es que ese sufrimiento de las gopis ha terminado si Krishna está aquí conmigo now confidential questions require confidential answers entonces preguntas confidenciales requieren respuestas confidenciales so in now in 11 12 17 Krishna is going to answer in a very profound and mysterious way entonces en el en el canto 11 capítulo 12 verso 17 Krishna va a responder de una forma muy profunda y misteriosa so his answer is this sa esha jivo vivara prasuti pranena gaushenu guham pravistah manomayam shukshmanu petra rupam matrasarovana iti stavistah it means sa esha jivo that person who gives jiva life to everyone that is Krishna himself he's talking about himself I will give life to everyone vivara prasuti the word vivara means how can we say an aperture like a you know like an opening okay entonces aquí Krishna responde y dice aquella persona que da vida que es jiva que está hablando Krishna mismo de sí mismo es vivara que quiere decir que da una apertura que se abre yeah so vivara prasuti Krishna who gives life to everyone enters into the aperture into that opening that here the word vivara means chakras the chakras of the body pranena means and he enters by the vibration of pran and that is gosh gosh means sound entonces luego en esta terminología pranena que quiere decir que entra a través de la vibración del prana y este gosh es en realidad so pranena goshena guham he means the muladar chakra entonces es pranena goshena y guham guham aquí quiere decir muladar chakra oh she's back so did you get that guham pravistah means pranena goshena guham pravistah that krishna enters into the muladar chakra in the form of movement of pran that is aprakritah pran supernatural pran entonces entonces se vuelve a entender que krishna entra a través de los movimientos del prana en el muladar chakra pero este prana es aprakritah prana es un prana trascendental manomayam shukshmam apethe rupam and then that sound the prana rises up and becomes manomayam that means it enters the platform of the mind in the manipura chakra entonces luego ese sonido ese sonido pasa a lo que es manomayam es decir a la mente y ese es el manipura chakra then matra swarovarna iti stavista it becomes the actual characteristics of sound such as the swaras the letters the varna the syllables and the matra how are they long syllables or short so matra swaravana the actual characteristics of the mantra appear so it comes from the apricot to the prakat form of the mantra in the heart entonces que significa que este sonido llega al manipura chakra es decir que ahí las características de este sonido se manifiestan que pueden ser su aras que son las letras o las sílabas sílabas que pueden ser cortas y largas es decir que este mantra del apra mantra means the long and that is the length of the of the sound is matra significa la extensión del mantra like ah ah is it short or is it long puede ser corto puede ser largo el mantra so in this way krishna has replied to udav describing how transcendental sound appears in the body of the living being and then manifests gradually its characteristics and manifests himself y entonces es así como krishna explica a udav como este sonido trascendental se manifiesta en las entidades en las entidades vivientes so that is the standard explanation of sridhar swami the original commentator on sridhar bhagotan ese es entonces el comentario original de sridhar swami sridhar swami but the problem is that does not if you only take that meaning it has not answered udav's question about the gopis it becomes the significal solamente de esto no responde a la pregunta que tenía udav acerca de las gopis it becomes again like the question if someone asks you where did you come from and you say today I ate sweet rice the answer doesn't seem to follow the question so now the profound meaning of the same verse sa isha jivo I am the jivan brajajana jivan the life of the bridge basis entonces dice krishna mismo yo soy el brajajana jiva yo soy la vida de todos los brajavasis vivara means the aperture or like a hidden place vivara prusuti I manifest from a hidden place means from my aprakat lila unmanifest pastimes I manifest my pastimes in this world entonces esta palabra esta terminología vivara puede significar un lugar en un lugar escondido entonces que quiere decir eso que mis pasatiempos aprakrita lila se vuelven manifest pasatiempos in manifiestos se vuelven prakrita lila que quiere decir manifiestos and how do I manifest pranayna goshena along now the word gosh means sound but gosh also means coward village right you know gosh means the dairy farm coward village entonces como manifiesto mis pasatiempos aquí se ha puesto la palabra gosha que quiere decir también sonido pero también quiere decir villa villa de pastores pastorcitos vaqueritos o porque se le llama así una villa de pastorcitos porque es algo muy ruidoso porque hacen ese ruido las las genuin sanskrit hamba and their bells are ringing y también sus campanitas están en tintinana and coward boys are playing flutes and blowing horns y los pastorcillos están tocando sus cuernos y sus flautas and the brahmanas are chanting Vedic mantras and making oblations in the fire and gopis are churning yogurt and singing govinda damo taramana vechi govinda damo taramana vechi govinda damo taramana vechi govinda damo taramana vechi and the coward boys are calling Aribaya come on come on let's go it's late someone's calling bring the buckets so in this way there's a lot of noise going on in the cowherd village so it's called gosh so pranana gosh here pranana means all the bridge buses and all they are the pran of krishna as a person cannot live without their pran krishna cannot live without the bridge buses and bridge buses cannot live without krishna so a todos los brajavasis, Ananda Baba, Yashoda Mai, a todos los pastorcitos, a todos los amigos de Krishna, que ellos son, que Krishna es el pran de ellos, y también ellos no pueden vivir sin Krishna, y Krishna no puede vivir sin ellos. Entonces, prana, gauhan, pravistá, y luego, después de manifestar mis pastimes, de prakat, luego, de pran, de pravistá, se vuelven a la secreción, y los pastimes manifestan los pastimes, se vuelven a prakat, y se manifiestan de nuevo. Esa es la respuesta a Udav's question. Esa es la respuesta a Udav. Porque, porque, aunque Krishna está hablando a Udav, por eso dice, yo manifesto mi pastime en Vrandavan, pero, aunque estoy aquí con ustedes, en otra forma, yo regresé a Vrandavan, y luego, con los gopis, la whole leela se convirtió aprakat, y así no están llorando más, todos están felices con Krishna, aunque, aunque estoy aquí con ustedes, ahora hablando, mi brajlila se convirtió aprakat, y se va a la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, Krishna le responde, así le dice a Udav, aunque yo estoy aquí contigo, esto es una manifestación mía, pero, mis pasatiempos en Vraya, mis Vraya-lilas, son aprakat, entonces, han entrado en aprakat, y están sucediendo eternamente, entonces, Krishna es como, le dice, es como si hubiese vuelto a Vrandavan, y hubiese estado ahí en Vrindavan, porque mis pasatiempos en Vrindavan, son aprakat, han sido nuevamente, no manifiestos, entonces, él está ahí, con todos los brajavasis. Ah, estás haciendo muy bien, te daré una medalla, cuando termines de traducir esta clase, es muy difícil, así que, ahora, ahora, Krishna está diciendo a Udav, ahora mi lila se convirtió aprakat, manomayam shukshmam upeitya rupam, that form of my lila, still going on in Vrindavan, which general people cannot see, is still there, shukshmam upeitya rupam, in a very subtle form. Entonces, Krishna le dice, mi aprakat lila está continuando ahí, de una forma, no manifiesta, que la gente en general, no ve esa manifestación, pero sigue ocurriendo esta aprakat lila, en una forma, muy, muy sutil. Pero, manomayam, here manomayam, means, when the sadhus are doing bhajan, then that lila, is manifest manomayam, it is self-manifest, effortlessly in their hearts, due to their devotion. Entonces, aquí en esta parte, que dice manomayam, que quiere decir, que los sadhus, al realizar bhajan, ellos se manifiestan, toman estos pasatiempos, se manifiestan, porque son auto-manifiestos, por sí mismos, debido a su devoción, o sea, se auto-manifiesta, en el corazón de los sadhus, a través de su bhajan. Good. Now we come to the last line. Matra, Swarovarna, these are three terms, related to the linguistics, to the manifestation of language, internally. Entonces, estas tres palabras, son manifestaciones, palabras de lenguaje. que se manifiestan, but here, in relation to Krishna's lila, matra, means, matras parśas tukonteya. I manifest, my aprakatnila, even, in the hearts of the devotees, I manifest, with all my matra, my senses. Krishna said, I manifest all my senses. And my swara, my words, my sweet words, I speak to them. And the varana, my form, and the varana, my form. So, the implication here is this. Why is Krishna describing the manifestation of transcendental sound and the parallel meaning is how he appears and disappears from this world? This is the question. Entonces, la implicación aquí, en esta explicación, surge a través de esta pregunta de cómo es que el sonido trascendental se manifiesta dentro de este mundo y relacionado también de cómo Krishna aparece y también desaparece de este mundo. And the answer is this. Y la respuesta es esta. Y la respuesta es esta. Y que esos mismos elementos están dentro de nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo. El universo es como un macrocosmo y el cuerpo es como un microcosmo. No hay una correlación exacta, pero los mismos elementos están ahí. Es como el universo es el macrocosmo y nuestro cuerpo es un microcosmo. No es así exactamente, pero sí hay una correlación. Así que en la misma manera que se Krishna desde el aprakatis y unmanifest leela manifestes en el corazón de Vasudeva y luego en el corazón en el corazón de Devaki y luego en los ojos de todos en este universo. Así que en la misma manera se Krishna incarnates en la misma en la misma ontología process into the individual universe of the sadhak when he's chanting Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare So there's no difference between Krishna's avatar and the Krishna Nama Rupa avatar. They are Abhinathwam Nama Nami No The name and Krishna are none different. Entonces de la misma forma que Krishna manifiesta su aprakatlila en el corazón de Vasudeva y luego del corazón de Vasudeva se manifiesta al corazón de Devaki y así y luego se manifiesta ante la visión de todos los demás de la misma forma en este proceso ontológico del avatar de Krishna mismo Krishna se manifiesta en el universo individual de cada entidad viviente al cantar el santo nombre de Krishna entonces no existe diferencia entre el avatar de Krishna esta es la respuesta que no existe diferencia entre el avatar de Krishna ni el Nama Rupa avatar de Krishna entonces es por eso que se dice que es lo mismo Nama y Nami nombre y el poseedor del nombre so so by chanting the holy name one can realize Janma Kama Tame Divya Mee Vami Ovet how Krishna appears in this world because he's appearing for you you see it right now in the same way putanagatana trinavartha shakata banjana gopala so Srila Bhakti Nortekura is discussed in this way harinama tu aneka surupa oh harinama you come and you kill putanagatranavarta shakata sura you have your pastime as gopala those who chant can realize everything entonces de la misma forma a través de cantar los santos nombres Krishna aparece para ti aparece de la misma forma en tu en tu corazón y así es como dice también a través de este vayan de Bhakti Vinodakur harinama tu aneka suarupa entonces se manifiesta Krishna dentro de tu propio universo my pranam to all the devotees who were giving very carefully try to deliberate on these points again and again it's not so easy to understand next week next week sorry actually next week I'll be having festival we'll be in Berlin and then in the Czech Republic in Prague so we won't be able to continue this lecture next week because we have full festivals going on but please you can participate we'll be live streaming all those festivals so there'll be two classes every day so so we'll be going on to all the people Entonces, cuando esto esté terminado, regresaremos a la parte 4, y la parte 4 será ¿Cuáles son las etapas de la realización de Nama Prabhu? Gracias por ver el video